Hola May. Sí, ¿cómo les va? Yo no los veo, pero los escucho. Ahí te vemos, May. Salís bárbara. Sí, está saliendo genial. Bueno, decíamos, contanos un poquito de esta obra que se viene a Córdoba. ¿De qué trata? Bueno, obviamente que desnudos no es tan literal. Digo, no es que solamente se van a ver cuerpos desnudos. Es la historia de tres parejas en diferentes momentos de su vida. La pareja mía y la de Gonza Heredia. Es una pareja que se separó hace muy poco, después de mucho tiempo. Y son esos momentos donde son esas bisagras de la vida, las de los 40, donde te separás y sentís que no hay nada después, que podrías haber apostado, te arrepentís, no sabés si seguís por acostumbramiento. Si hay algo que quedó, hay algo de fuego y de amor que quedó. Es como la pareja más rota, decimos con Gonza. Después la pareja de Luciano Cáceres con Sabrina es una pareja de nuevos ricos, que son los que nos invitan a su casa. Y la pareja de Esteban Lamote con Brenda es la pareja que por ahí está en el mejor momento, como muy enamorados, proyectando cosas. Bueno, estas tres parejas se juntan una noche a cenar, intentando que todo sea como siempre. Y tal vez no dándose cuenta que hay una pareja que está recién separada y que hay cosas para reprocharse. Entonces, en un determinado momento hay un juego que se propone, que es básicamente si uno reconocería a la pareja con los ojos vendados. ¿Desnudo el otro? ¿El otro tiene que estar desnudo para ver si uno lo reconoce? Claro, si vos te vendás los ojos, ¿reconocés a tu pareja? Sin hablar, sin nada. Fuerte. Y obviamente remite a la desnudez, sino remite a con quién estás. A la química. Claro. No, y también hay algo como más sentimental y más sensible que tiene que ver con quién estamos, si realmente reconocemos al otro que tenemos al lado, si ese que está al lado tuyo es quien vos realmente pensás, si todos damos lo mismo, si somos intercambiables, si somos únicos. Entonces, digo, son conflictos de parejas atravesados con mucho humor, momentos de mucha sensibilidad también, hermosos, pero claramente es una gran comedia dramática de Dori Dori, que es una alemana, y dirigida por Juan Branca. Entonces, todo está atravesado por el humor, pero toca temas de todo tipo. Claro, pensaba. ¿Hay que ir a verla en pareja o no? ¿Salimos más unidos o peleados después de verlos a ustedes? No, no. La verdad que es una obra, mirá, tal vez si viste el prejuicio es ir a verla con grupos de amigas, ir a verla los de que... La verdad es que nos pasa, sobre todo en la provincia, que es a mí lo que me fascina, la cantidad de hombres que van al teatro, porque van muchas parejas de gente más grande también, no solamente gente joven. Entonces, esta obra aglutina eso, viste, para mí, como muchos varones, muchas parejas, muchos amigos, muchas madres, muchos chicos que te dicen, o mucha gente joven que te dice, voy a ir con mi mamá al teatro. Y es un planazo, porque no es una obra para gente joven o para amigas, es una gran obra de teatro. Lo que tiene cuando es una gran obra de teatro con un buen texto, como este, que es un texto alemán, es para todo el mundo. Mey, pero por lo que contás, lo que sí es para adultos, ¿no? Mayores de 12, sí, creo que es mayores de 12 y mayores de 13. Sí, claro. Pero tal vez hay algo del cartel y del nombre que lleva a pensar que va a ser alguna cosa más sexual y no tiene nada que ver, es lo que te digo, es mucho más sensible, habla de los cuerpos como eso, de somos un envase, hay momentos donde dices todo el tiempo, somos un envase, yo te quiero como sos y cuando crezcas vas a ser así y ahora tenés este cuerpo. Tiene que ver con eso, con ese reconocimiento, con de que nos enamoramos también. Bueno, estás en un momento de tu carrera hermoso. La verdad es que has ido creciendo sin parar. En el medio hubo una pandemia, cosas raras que nos pasaron a todos, incluso ustedes también con esta obra. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te llevas con Córdoba? ¿Has tenido también en tu carrera personajes en donde interpretaste a una cordobesa divina? Muy bien, exitosamente. Muy bien. Que no es fácil que los cordobeses acepten y a vos te aceptaron. Lo sé, lo sé. Lo sé. No, mi vínculo con Córdoba es hermoso, mis abuelos eran de Córdoba, mi abuela falleció lo que pasó en mi abuela hace un par de años, pero eran los dos, yo pasé toda mi infancia en Córdoba, toda mi infancia es en Córdoba, ahí en el barrio de Villa Cabrera y también mis tíos están allá, mis primos están allá, el primo, el primo hermano de mi mamá está allá, Edgar, toda su familia, que voy a esperar que vayan a vernos. Sí, pasé toda mi infancia, todos mis veranos en Córdoba hasta los 13 años, en casa de mis abuelos, así que mi vínculo con Córdoba es muy familiar, es hermoso, nunca hice teatro allá, pero tengo, mi infancia es Córdoba, así que mis abuelos son de allá, así que mis mejores recuerdos están allá. O sea que el entrenamiento ese para la tonada, que después te salga tan bien, fue ese, digamos, o lo tuviste que trabajar mucho, porque es muy difícil. No, la verdad es que supongo que hay algo del oído que uno tiene y de mucho cariño y de eso, de haberme, qué sé yo, haber escuchado a mis abuelos hasta hace unos años que fallecieron y toda mi infancia, toda mi adolescencia, pero hasta todo años y años desde muy chica, conviviendo todos mis veranos con todos mis tíos, mis primos, los primos de mi mamá, toda la familia de mi mamá de Córdoba, toda. Un sonido muy familiar. Sí, Córdoba y San Luis están como en nuestro ADN. Claro, te aprobaron, te aprobaron. Claro. Y tu familia te va a ver, tu mamá te va a ver, te dice, te manda después algún WhatsApp y te dice, esto está bien, esto hay que corregir. ¿Cómo es? Porque vos naciste, viviste y te criaste entre artistas. Sí, no, WhatsApp no me manda, me manda por otras cosas, pero cuando viene, nos vamos a comer. Este, no, sí. Sí, mi mamá esta ya la vio tres veces. La vio en el estreno en Mar del Plata, la vio en la última función de Lu Castro que estaba acá, en el estreno de Luciano y la volvió a ver por tercera vez ahora cuando estrenó La Mote en septiembre del año pasado. Así que sí. Aclaramos, por si hay alguien desprevenido, que tu mamá es una actriz consagradísima. ¿No te mete presión que vaya, que Mercedes Morán esté ahí evaluando tu trabajo? ¡Es tu mamá! A ver, me mete presión la vio en la obra, me metía por ahí más presión la primera vez que la vio en Mar del Plata, ya las otras dos veces no, porque yo ya sabía lo que hacía y ya sabía lo que iba a ver también, ¿viste? Pero sí, uno trata de cuando hay una mirada, mi mamá o una mirada de alguien que me importa, una mirada interesante, una mirada que a mí me importa, puede ser mi madre o puede ser una compañera actriz o un maestro, digo, una mirada autorizada, lo que tenemos con mi mamá es que ambas, cuando nos vamos a ver en teatro o alguna serie o algo, nos pone nerviosas o nos pone, no sé, más sensibles, porque una para la otra tenemos una mirada bastante autorizada o confiamos, cuando digo autorizada quiere decir que confiamos en la mirada de la otra. Claro. Entonces digo, a mí siempre me interesa qué me va a decir, porque siempre las dos nos vamos a aportar algo para el personaje. Claro. Y es buena consejera porque hoy por hoy se sigue viralizando cada vez más el terraza, terraza, terraza cuando una amiga necesita un aliento. ¿Es lo mismo en la vida real ella? Sí. Es buena consejera porque es muy pragmática, se pone muy objetiva. No se pone objetiva conmigo, con mis hermanas en las cosas que hacemos, porque le gustan. Pero después en los consejos es bastante objetiva y eso está bueno porque vas a buscar una opinión de alguien que no te va a defender nunca, ¿viste? O decía, o siempre. Digo, que vos le descontás una cosa y dices, bueno, pero tal cosa y tal cosa, vos fijate, si lo querés lo aceptás, si no, no te gusta, es bastante objetiva en eso, pero es una muy buena consejera, sabe mirar. May, bueno, te agradecemos muchísimo por estos minutos, te auguramos un debut en la escena en Córdoba, sensacional, seguro que lo vas a disfrutar un montón. Y a comer cosas ricas con la familia. Sí, el Teatro de las Américas, acá esperen que me decís bien las fechas que las tengo acá, acá no está. 22, 23, 24 de julio. 22, 23, 24 de julio el Teatro de las Américas que no lo conozco, me dijeron que es hermoso. Tremenda sala. Y después nos quedamos de vacaciones ahí en Córdoba unos días, así que. Qué bueno. Voy a estar unos cuantos días allá. La seguimos en unas semanas entonces, gracias, ¿eh? Un beso grande, ahí está.